Presenta DJ Marrae DJ Marrae This is the rhythm of them This is the rhythm of them Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo DJ Marray 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 Marray